Música Feliz domingo mi gente hermosa, soy de Yanira Martínez, el poder de las mujeres sigue creciendo, las mujeres se dieron cuenta que su poder no tiene límites y que unidas son invencibles, por eso hoy nos honra con su presencia, la Presidenta de la Cumbre Mundial de Mujeres, los desafíos de la mujer en el siglo XXI, Nini Gutiérrez y la líder distrital del Distrito 34 en Queens, Liliana Melo. ¿Cómo están? Gracias, muy bien, gracias. Un placer y honor tenerla aquí con nosotros. Háblenme de esta Cumbre Mundial que está causando sensación, todo el mundo me está hablando de la Cumbre Mundial de Mujeres el 2 de noviembre, ¿de qué se trata este evento? Bueno, este es un evento que nació hace cuatro años, es un evento que hemos venido trabajando por cuatro años fuertemente, con muchas mujeres poderosas, así como tú de Yanira y como Liliana, y este proyecto es de mujeres y para mujeres, obviamente tenemos muchos caballeros apoyándonos en este proyecto, y es un proyecto donde vamos a reunir en un solo lugar más de 20 mujeres muy poderosas, de muy alto impacto a nivel internacional y mundial, donde van a estar trayéndonos sus historias de éxito para empoderar a todas las mujeres que estén ahí. Sí, increíble, yo vi la lista, tienen muchísimas de las mujeres más influyentes, no solo de los Estados Unidos, sino vienen muchas mujeres del extranjero, y yo tengo el honor de ser una de las speakers, muchísimas gracias por la oportunidad de ustedes. Háblame de las conferencias, yo sé que va a haber conferencias de emprendimiento, de negocios, ¿cuál va a ser el programa? La agenda es, de 8 a 12 y 30 vamos a tener más de 11 conferencistas, pero también tenemos un bloque de 10 mujeres, en la cual se va a desarrollar así, por ejemplo, en la mañana vamos a tener a Majo Esquivel con el duelo a la acción empresarial, vamos a tener a Yanira, el arte de atreverse, la importancia de tomar riesgos, y así, muchas otras conferencias no terminaría de decirlo, y en el segundo bloque vamos a tener mujeres contando sus historias de éxito que van a empoderar a muchas mujeres que nos van a acompañar ese día. En la tarde tenemos unos workshops para emprendedores y empresarios, por ejemplo, vamos a tener los desafíos tecnológicos para los negocios en el siglo XXI, vamos a tener también, por ejemplo, una conferencia muy buena, que son los pasos legales para crear empresa en Nueva York, así de emprendedor, que si usted está creando empresa o está pensando crear empresa, ese es su lugar. No, no, y digo que es una información también válida y buena, inclusive para los hombres, es liderada por mujeres, pero los hombres se pueden beneficiar de esta actividad. Bueno, algo muy importante que tengo que decirle a Yanira y a toda la audiencia es que la tarde empresarial no la está apoyando los caballeros, por ejemplo, un aliado estratégico, tenemos muchos, no podría nombrarlos a todos en este momento, pero uno de nuestros aliados estratégicos es la Cámara Internacional, liderada por el señor Hugo Cartagena, ahí ellos nos van a estar ayudando a dirigir todo el tema del encuentro empresarial, te vamos a tener una tarde de negocios, oportunidades de negocios para muchas personas, business networking, los workshop para empresarios y emprendedores, entonces es una actividad increíble, tanto para caballeros como para las damas. Increíble, Liliana Melo, tú estás en la política, tú eres líder distrital, ¿cuáles son los retos de las mujeres en tu comunidad? Tú estás en Corona Queens, en el área de Corona de Jackson High, ¿cuáles son los retos y la ayuda que tú piensas que necesitan las mujeres de la comunidad en general? Bueno, yo pienso que primero tenemos que retomar el fortalecimiento de la familia, la mujer es el eje de nuestra sociedad y así seamos repetitivos, tenemos que volver de nuevo a ese rol de la mujer, porque una familia fortalecida con conocimiento, con una mamá que tiene a sus hijos, que es emprendedora, que es empresaria, que es estudiante, ella tiene que estar fortalecida y para mí es muy placentero estar apoyando este proyecto de la cumbre en su cuarta versión, en mi distrito prácticamente, por eso estamos acompañándola, porque veo que es un escenario en el cual muchas de nuestras personas que nos acompañan desde ese distrito se van a fortalecer muchas mujeres, importante que toda esta información que vamos a tener en nuestro escenario, en este escenario, lo puedan acceder estas mujeres que en el día de hoy necesitan tener esas herramientas, una guía, a veces no se emprende porque no se tiene la fuente de conocimiento, o no se tiene ese abrazo, ese empujador o esa palmadita atrás que le dé la confianza, entonces eso es lo que nosotros estamos buscando en el día de hoy y es por eso que estoy en el día de hoy también apoyando este gran proyecto. Abriendo ese camino, si ustedes pudieran eliminar un problema de tantos problemas que tenemos las mujeres y que enfrentamos día a día, ¿cuál sería ese problema? Tener miedo, vencer ese miedo, porque yo creo que muchas mujeres son capaces, pero primero tienen que reconocer que tienen el miedo y retar eso. A atreverse, a convertirse en su mejor versión. Nini, dime, ¿cuándo, qué hora, qué lugar, cómo se registra la gente? Bueno, 2 de noviembre, el 2 de noviembre es desde las 8 de la mañana, muy tempranito, porque las conferencias más importantes son las que están de 8 a 12 y 30. Y digo las más importantes porque es donde van a estar todas las mujeres poderosas, más de 21 mujeres que tenemos ya confirmadas, probablemente vamos a tener de 21 a 25 mujeres. Entonces, mujeres, nos tocó levantarnos temprano ese día sábado y estar ahí desde las 8 de la mañana. Entonces, noviembre 2, 8 de la mañana, en la Guardia Plaza Hotel, la dirección en la 104.04 Dirmas Boulevard East Hermos, Nueva York. Es cerca del aeropuerto La Guardia, entonces es muy fácil de encontrar porque es el único hotel que se llama La Guardia Plaza Hotel. El hotel es muy accesible y es importante mencionar que la mayoría de las conferencias van a ser gratis al público. Algunas de los workshops se pagará un fee mínimo, pero la mayoría de las conferencias estarán abiertas al público. Mujer, es el tiempo de nosotras de empoderarnos, de seguir adelante, de buscar, de unirnos a todo este grupo de mujeres poderosas que nos estamos dando ese abrazo grande para seguir y llegar hasta nuestro próximo nivel. Ya saben, Guardia Plaza Hotel, 2 de noviembre, 8 y media de la mañana, los esperamos. Siga con nosotros y hay muchísimo más en SOS Hoy. ¡Gracias!